Una satisfacción enorme, mucho tiempo de trabajo, de reflotar un programa, un crédito del BID, que a veces trastabillaba y parecía que se enfrentaba a serios problemas de continuidad, porque este programa está en el mismo programa BID que la obra de la calle Mitre. Así que para nosotros es una satisfacción poder estar hoy presentando con la consultora que hizo el proyecto arquitectónico de la ampliación del hospital. Justamente hoy también en el diario de mayor tirada de la región se publicó el llamado de licitación, hoy es el primer día, los obras se abren el 14 de octubre, así que creo que es un día, como lo será el 14 y como lo será cuando la empresa inicie las obras, es un día de alegría para la gente de Bariloche, para los empleados del hospital y para nosotros porque la verdad que esta es la obra más grande de estos primeros cuatro años de gestión, de gobierno y la verdad que costó, pero bueno, como te decía recién, ya está la publicación, ya el BID dio el ok al llamado, lo único que queda hoy es conocer los aspectos técnicos del hospital y el 14 de octubre, como te decía recién, se van a abrir los horas y conoceremos quién será la empresa que encarará esta obra importante, de mucha magnitud y con la particularidad y la complejidad que tiene que intervenir en un hospital en funcionamiento, con los pacientes y la internación funcionando. ¿En qué porcentaje crecería la dimensión del hospital? Bueno, ahora lo vamos a ver bien, yo lo que sí sé que se van a refuncionalizar y hacer a nuevo muchas áreas, crecería en 116 camas nuevas la disponibilidad actual, pero lo importante es que va a ser un hospital acorde a los tiempos que corren y a las necesidades, muy moderno, con tecnología de punta, para dar una idea, la consultora que hizo el proyecto técnico que es la base para el pliego constructivo, tiene amplia experiencia internacional, trabajó en la refuncionalización y la reforma del hospital Garrahan en Buenos Aires, así que bueno, se han encarado por los profesionales que correspondían, seguramente la empresa constructora que encare una obra de semejante magnitud será quien esté a la altura, así que bueno, ya cada vez falta menos para darle a Bariloche y a la zona, porque tiene una amplia zona de influencia, el hospital que todos esperamos y que se merece. ¡Gracias!